Nuestro punto final este fin de semana se llevó a cabo una competencia de vuelo libre en Atitlán. Nos informa Enrique Pablo de León. Adelante. El primer campeonato de precisión de aterrizaje en parapente culminó. Las clasificaciones de parapente dejaron como ganadores en los primeros tres lugares al guatemalteco, Walter Morales con el primer lugar, quien logró aterrizar con más precisión al centro de la Diana. En segundo lugar se posicionó la colombiana Aylin González. La localía la impuso el panaxachelense Abimael Juárez, quien logró la tercera posición. Mientras que en la categoría tándem, el panaxachelense Celso Queché logró el primer lugar para Guatemala, seguido por la colombiana Andrea Jaramillo. En tercer lugar se posicionó el también colombiano César Arevalo. Argentina, Colombia, Taiwán y Guatemala son los países que participaron en este primer torneo de precisión de aterrizaje realizado durante tres días consecutivos en el municipio de Panaxachel, siendo una competencia de talla internacional y con ello se motiva al turista a visitar el lago Atitlán, considerándose a la vez un mecanismo de reactivación económica de los municipios asentados a la orilla del lago Atitlán. Desde el departamento de Sololá, reporta Enrique Pablo de León.